Bueno, sí, hoy recibimos la visita de la decana de la Facultad de Filosofía con la gente de la Dirección de Construcciones Universitarias y la gente también de Escuela de Música. Le estuvimos explicando un poco los avances de la obra. Actualmente la obra está más o menos en un 15-16% y estamos más o menos todavía dentro de los plazos que habíamos previsto. Se les mostró los avances y la división que está prevista acá en el proyecto de cada aula para los distintos instrumentos. Y las características técnicas como la parte de aislación térmica y acústica de cada una de las aulas, la parte de carpintería y las instalaciones eléctricas y de aire acondicionado que se van a colocar. Sí, exactamente. Nosotros acá tenemos todo lo que es el control, la parte técnica se hace por parte de la Dirección de Construcciones Universitarias con los arquitectos que están a cargo de la inspección de la obra y aparte también hay un control y verificación de que se cumplan todas las condiciones de seguridad tanto de los obreros como de la gente que entra a la obra. Y bueno, todo eso se está dando cumplimiento para que la obra también transcurra como hasta ahora sin ningún tipo de accidente. La verdad que una alegría porque ya veníamos solicitando esta visita a la empresa Panacam que es la que está a cargo de la obra. Sabíamos que desde la Secretaría de Obras y Servicios de la Universidad se había hecho la última visita en diciembre, de modo que ya era tiempo de hacer una nueva visita y sobre todo con las nuevas autoridades departamentales porque ya teníamos que iniciar también el expediente por pedido de mobiliario para el edificio y era necesario visitar para corroborar con los planos los espacios que luego hay que armar. Y bueno, nos hemos encontrado con la grata situación de que la obra avanza justamente como está solicitado en el proyecto todos los espacios tienen tratamiento acústico que eso es fundamental para el Departamento de Música Se están demorando los pagos por parte de Nación que justamente creo que acaban de cobrar los certificados de fines del año pasado a valores del 2021 de modo que bueno, eso está obstaculizando un poquito el avance de la obra entonces estamos hablando a fin de año en realidad mes más, mes menos pero a fin de año ya con la esperanza de que el edificio esté listo.